Reconozco que yo ya no soy el mismo, reconozco que yo ya no soy el mismo. He dejado atrás mi primer amor, te buscaré hasta encontrarte, te buscaré hasta encontrarte, reconozco que yo ya no soy el mismo. Reconozco que yo ya no soy el mismo. He dejado atrás mi primer amor, te buscaré hasta encontrarte, te buscaré hasta encontrarte.